Y esta canción es para esas mujeres picaronas que se lo dedican a ese señor amante Quisiera gritar tremendo este amor, que fruta prohibida de mi corazón Amor en secreto, dos vidas calladas, pero pura experiencia que queda en la nada Yo bebo el veneno de un beso en la boca, seguir de los pasos y hacerme tu sombra Guardarme tu nombre apretando los dientes, la pena hace fuego quemando mi mente Y lo quiero escuchar cantar, señor amante Que me arranca, me cancela y como el diente se me lleva a coñevarte Tu nombre mío, que me enreda como el fuego y beso a beso este mundo Compartimos, señor amante Lo perfecto está en mi vida, una historia entre nosotros De buen amor, que compartimos el relito más hermoso y más sentido Que es amar y ser Y mira como los panas gritando acá este tema, eh Viene ahí Saca la mano de ahí, brasileños Saca la mano de ahí Eso Me queda en el cuerpo un gusto triunfo, sentir que asistir a tu casa de amigos Volver a esperarte, tratando mi puerta, sentir que también yo Señor amante Señor amante Yo vivo en el cuerpo de un beso en la boca Seguirte los pasos y hacerme tu sombra Guardarme tu nombre apretando los dientes Cadenas de fuego quemando mi mente Y lo cantamos Señor amante Que me arrastra, me cancela y como el diente se me lleva a coñevarte Tu nombre mío Que me enreda como el fuego y beso a beso este mundo Compartimos y dice Señor amante Que perfecto está en mi vida, una historia entre nosotros Y buen amante Compartimos el relito más hermoso y más sentido Que es amar y ser Sigue Y inventa la cumbia Baila Baila Y como ese cuero nuevo Señor amante, que me arrastra en la tercera Y como el día en que usted me lleva, aquí en el bar Que es un monte mío, que me enreda como el polvo Y beso a beso este mundo compartimos Señor amante, tan perfecto está en mi vida Una historia entre nosotros, tan prohibida Y tú en amante, compartimos el delito más hermoso y más sentido ¿Y cómo dice San Ramón? ¿Cómo dice esa parte? ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¿Qué es... Amarse... ¿Por qué?